Muy buenas a todos, amigas y amigos de YouTube. ¿Qué tal estáis? Soy Charlie22 y aquí, amigos, os traigo mi opinión de lo que es la crisis grande, o sea, porque la crisis es de cojones, en la que se ha metido el Barça. A ver, no voy a decir lo que ha pasado porque todo el mundo ya lo sabrá, ¿vale? O sea, todo el mundo ya lo sabe, las declaraciones de la vida, luego la respuesta súper contundente de Messi, bueno, tan contundente que hoy se está hablando de que puede Bartomeu despedir a Vidal, con eso digo todo. Y la verdad, en este caso me tengo que poner el lado de Messi, en plan... A ver, entrecomilladamente el lado de Messi porque, sinceramente, el tema de la rajada de Vidal, en plan... Sigue coincido con Vidal que hay jugadores que... Como que no trabajan lo suficiente, sí coincido con eso, pero decirlo en un medio público, tío. Decirlo públicamente, o sea, si piensas eso realmente, dilo de puertas hacia adentro y no de puertas hacia afuera, tío. Pero, vamos, en cualquier caso me sorprende porque es un... A Vidal, vamos, coincidió con muchos de ellos, con muchos de esos jugadores que están jugando ahora, coincidió con muchos de ellos y, no sé, me sorprendió, la verdad. Y encima era un medio público, tío, me sorprendió, la verdad, bastante. Y, sinceramente, pues ahora mismo hay una crisis en el Barça de tres pares de cojones. Y es lo que digo, en mi opinión, para que se solucione la crisis, tienen que cambiar varias cosas. El problema... Es lo que dijo Vidal, por eso en parte estoy de acuerdo con él. Hay jugadores que yo creo que se tienen que ir ya de ahí. O sea... No, yo me atrevo a decir nombres concretos. En plan, el caso de Rakitic, el caso de Piqué, el caso de Untiti, el caso de Sergi Roberto, el caso de Luis Suárez. O sea, muchos jugadores, en mi opinión, deberían de irse ya de ahí. La verdad, porque al menos yo considero que... Que no sé, que para mí no tienen el nivel ya, por así decirlo. O sea, que ya no debería de estar. Luego, la directiva. O sea, mucha gente lo está diciendo. Yo coincido también. Debería haber elecciones ya. O sea... No me parece la peor directiva de la historia del Barça. No me parece la peor porque la época de Gaspar... Cuidado también, ¿eh? O sea, estamos hablando de que en esa época del Barça tenía que luchar por entrar en Europa League. O sea, cuidado con eso, ¿eh? O sea, si imaginase el Barça ahora mismo peleando por entrar en Europa League, pues Gaspar... Gaspar lo consiguió. Lo consiguió. De hecho, muchos madridistas dicen que el mejor presidente de la historia del Madrid, entrecomitadamente, es Gaspar. O sea... Pero, por eso digo, todavía no me parece en esta directiva la peor de la historia del Barça, pero como consigan que Messi se canse y se largue, que puede pasar, puede ser la peor directiva en la historia del Barça. O sea, segurísimo. Por ahora, a mí, a día de hoy, es la segunda peor, pero es lo que digo. Debería haber un adelanto de elecciones ya, porque... Es que se está pidiendo a gritos. Básicamente, la planificación, o sea, es que la planificación ha sido un desastre, por otro lado, o sea... Es que no solo... Todo empezó con el tema del 9, o sea, el famoso 9, porque ya para mí es famosísimo, el famoso 9 para fichar... Para reemplazar, más bien, a Luis Suárez y tal. O sea, no solo no llegó, sino que se deshizo de Carles Pérez, se deshidieron de Carles Pérez, y ahora mismo el Barça tiene 3 jugadores únicamente arriba, o sea, está en Sufati, está Messi, está Griezmann, porque Dembélé se ha vuelto a lesionar. Se ha vuelto a lesionar otra vez, no sé cuánto tiempo, se ha vuelto a lesionar. Y a la carta ahora a la que se acogen es básicamente al fichar... Pues a que le dejen fichar, hacer un fichaje de la liga o en paro. O sea, a lo que se acogen ahora mismo es a eso. Y la verdad que me parece impresionante, tío. O sea, es que planificación es que no ha habido. O sea, no es que haya habido bueno o malo, es que para mí no ha habido. Y con lo del tema de... con lo del tema de... del entrenador en su momento, lo mismo. Es que no ha habido planificación ahí tampoco. De hecho, Abidal dijo que no, no negociaron con Xavi. No, que va. No negociaron con Xavi, no. Con Xavi, con Koeman, con Pochettino. O sea, negociaron con un montón hasta que al final se decantaron por Setién. O sea... Pero bueno, eso es lo que estoy diciendo. No hubo planificación ni nada. Y luego, de quienes no se está hablando, en mi opinión, que también tiene bastante culpa, son los socios. O sea... Los que han puesto ahí, porque quieras que no al final son los socios. Los que deciden quién es el presidente, la directiva y demás. Son los socios los que los deciden. Y fueron ellos los que en su día votaron a Bartomeu para... para que fuera presidente. Se dejaron llevar, quieras que no, por el triplete de 2015 y tal. Y dijeron, bueno, venga. Bartomeu presidente. Y es eso. Se está hablando mucho de que si Messi tiene la culpa, de si la directiva, que si jugadores, que si va al verde, que si no sé qué. Pero yo, los socios, la verdad, y mira que no me... No me quiero meter con nadie, pero los socios han tenido bastante culpa también, Bastante, bastante culpa. Y se está hablando poco de eso, pero en mi opinión, yo creo que también la tiene. Y esos mismos que votaron a Bartomeu deberían ser los que cojan y se muevan, se movilicen, por así decirlo, en plan... Pues yo creo que también depende un poco de ellos que haya elecciones antes. O sea, que se adelante la cosa. No sé, así lo veo yo, pero bueno. Y bueno, no sé en qué quedará la cosa al final. Bueno, se está hablando ahora mismo cuando estoy grabando esto de que el fichaje elegido por lo visto va a ser Ángel del Getafe, que solo cuesta 10 millones, tal. A ver, no está mal. No está mal, me parece buen jugador, pero creo que los habían mejores en la liga de todas formas, pero bueno. Y a ver qué pasa con esta situación. A mí, sinceramente, que el Barça gane algo esta temporada me sorprendería muchísimo. O sea, en mi opinión, como lo están haciendo, la Copa y la Champions no, porque hay muchos más equipos, pero en la liga, por ejemplo, le están diciendo al Madrid, venga, este año ganadla vosotros. Es que es lo que están diciendo. Es que por cómo lo están haciendo esta temporada es que no están diciendo, vaya. Es que como si lo dijeran así. Pero bueno. Dejad este breve vídeo hasta aquí, ¿vale, chicos? Like si os ha gustado, comentad vuestra opinión y vamos si queréis. Y un saludito. Chao.